Continuamos con Scorpio, entonces dijimos que la polaridad del signo es negativa porque es de agua, es G, triplicidad agua, tiene que ver con el sentimiento, la cuadriplicidad fijo con la perseverancia. El arquetipo del signo de Scorpio es el del alquimista o la alquimista, la impronta del signo lleva a ser resiliente, sensual, penetrante, directo. A los procesos de la vida Scorpio aporta resiliencia, entrega, creatividad. Su lado negativo puede traducirse en exceso de celos, venganza y manipulaciones. El signo de Sagitario, la polaridad es positiva, yang, la triplicidad fuego, aporta voluntad, la cuadriplicidad es mutable, o sea es versátil. El arquetipo del signo de Sagitario es el del explorador, la impronta conlleva ser liberal, idealista, imparcial, leal. A los procesos de la vida aporta confianza, optimismo, alegría. Su lado negativo puede traducirse en excesiva autoconfianza, fanatismo, derroche. Fíjense que uno puede decir, bueno, porque Sagitario es el signo mimado, ¿no? Como hay el elegido porque está regido por Júpiter, el benefactor, pero también cuando tenemos exceso de autoconfianza, podemos creernos capaces de hacer cosas y nos mandamos, y nos sobreestimamos, y las cosas no pueden salir mal porque tuvimos un exceso, ¿no? De autoconfianza. El fanatismo también, esto es otra cosa, una cosa es ser idealista, y el exceso de idealismo, como en el sistema de Bachelorette es un verbain, cuando nos excedemos, todos los excesos son negativos. Entonces, esto es bueno conocerlo para, bueno, para no sufrir la parte negativa. Capricornio, polaridad negativa, yin, triplicidad, tierra, contacto con la realidad, cuadriplicidad cardinal, iniciador. El arquetipo es el del organizador u organizadora. La impronta conlleva la capacidad de comprensión, perseverancia, responsabilidad cerebral a los procesos de la vida. Capricornio aporta organización, lógica, sabiduría. El lado negativo puede traducirse en exceso de trabajo, en tomar excesiva distancia, y también el materialismo. Capricornio, acuario, polaridad positiva, yin, triplicidad, aire, ideas, cuadriplicidad, fijo, y al ser fijo es perseverante. El arquetipo es el del visionario. La impronta conlleva a ser creativo, vanguardista, libre pensador, autodidacta. A los procesos de la vida, acuario aporta creatividad, libertad, rebeldía. Su lado negativo puede traducirse en excesiva rebeldía, anarquía, tendencia a la excentricidad. Ven que el lado negativo puede ser un exceso hasta de las virtudes. Libertad es muy bueno, pero ya, anarquía, o sea, no le doy valor a nada. La rebeldía puede ser buena para cambiar, para hacer algo creativo, para ser más libre, pero el exceso de rebeldía ya es bueno, no respeta ni la autoridad, ni nada. Entonces, lo excesivo puede transformarse en el lado negativo. Pisces, polaridad negativa, yin, triplicidad, agua, que tiene que ver con el sentimiento, la cuadriplicidad, mutable, y por eso, versátil. Pisces, el arquetipo del místico, la mística. La impronta del pisciano lleva a ser espiritual, soñador, intuitivo, perceptivo. A los procesos de la vida, Pisces aporta ilusión, inspiración, abnegación. Su lado negativo puede traducirse en exceso de ilusión, evasión, negación de la realidad. Bueno, hasta aquí estuvimos viendo, muy brevemente, después van a tener más material que les voy a enviar para que lean sobre los arquetipos, pero la idea era que puedan ver a través de lo que estuvimos viendo, de la polaridad, de la triplicidad, de la cuadriplicidad, cómo tiene relación esto con las características de los signos, que responden, a su vez, a un arquetipo, cada constelación y cada signo zodiacal describe un arquetipo que tiene una impronta particular de cada uno, que el signo hace un aporte también, y que si esto está en exceso o no compensado, también son las debilidades que puede tener cada signo. Entonces, esto está bueno verlo también para reconocerse en uno. Yo, por ejemplo, que tengo el sol en Libra, también tengo que estar consciente de que por ser tan mental puedo ser indecisa, de que por querer armonizar todo puedo caer en la indecisión, de que puedo evadir los conflictos, o sea, tener consciente que cada, que así como tenemos cosas positivas que nos marcan en el signo, también puede estar esa tendencia a irse a ese lado para estar atentos y, bueno, y no quedarnos fijos en eso. Ahora vamos a ver la contribución que cada planeta tiene en la carta natal, porque la carta natal es todo eso completo, lo vamos a ver así como muy general, y después nos vamos a ir deteniendo cada uno en donde es el efecto, digamos, del planeta en cada constelación, en cada caso particular. Así que ahora voy a compartir el player del otro tema. Los impulsos de los astros en la astrología. Esto sería ahora mencionarles, hasta ahora estuvimos viendo esas tajadas de 30 grados en la carta natal que cada uno tiene que le mandé ayer, bueno, estuvimos describiendo qué representan las constelaciones y la impronta energética que nos manda cada constelación acá al planeta Tierra. Visto desde la Tierra, qué significan esos 30 grados que marca cada constelación. A su vez ahora vamos a ver qué es lo que esos, los astros, en ese eterno girar, qué es lo que representa cada astro en la carta natal de cada uno. Y después lo vamos a combinar, que va a ser, eso es algo general para todos, después lo que va a ser particular es si la luna la tengo en tal signo, si el sol lo tengo en tal signo, esa combinación va a ser única, pero esto que les voy a decir ahora es general para todos. Los impulsos de los astros en la astrología. En la astrología los planetas conforman impulsos que se expresan a través de los arquetipos. Los impulsos es la luz que emite, la energía que emite cada uno, y que se expresa a través de los arquetipos, ¿por qué? Porque es la parte del zodíaco que está pasando. Entonces si yo digo, por ejemplo, Natalia tiene sol en Aries, yo tengo sol en Libra, el impulso es el impulso solar que da el astro, pero se expresa a través del arquetipo de Aries para quien tiene sol en Aries, o se expresa a través del arquetipo de Libra para quien tiene sol en Libra. Entonces, así todos los astros se van a expresar ese impulso a través del signo en el que estén colocados en la carta natal de cada uno. De acuerdo al carácter de su influencia, los astros pueden clasificarse en planetas personales, planetas sociales o planetas transpersonales. Perdón, Marisa, por las dudas, no sé, soy yo, no estás compartiendo el material. Ay, perdón, perdón, menos mal que me dijiste. Creí que, a ver, ¿dónde está? Ah, me voy para acá, ahí está. Perfecto, ahí está, compartí pantalla. Y ahí está. ¿Ahí la están viendo? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, esta era la diapositiva. Entonces, lo que les había dicho era que en la astrología los planetas conforman impulsos, el impulso, que es la fuente de energía, o sea, la Luna tiene un impulso, el Sol tiene otro impulso, Saturno tiene otro impulso. Esos impulsos que son fuentes de energía que aportan cada uno lo suyo, se expresan a través de los arquetipos, es decir, a través de la constelación que atraviesan en el momento en la que están colocados, en el momento del nacimiento de la carta natal de cada uno. Entonces, de acuerdo al carácter de su influencia, los astros pueden clasificarse en planetas personales, planetas sociales o planetas transpersonales. ¿Qué son personales? Bueno, hasta Marte son planetas personales. Los planetas personales son los que están más cercanos a la Tierra y se mueven más rápido respecto a la Tierra. Entonces, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte son planetas personales. Son los que, por ejemplo, el Sol tarda un año en dar la vuelta a la Tierra si lo vemos desde la Tierra. Si lo vemos desde afuera, la Tierra gira alrededor del Sol. Pero si ponemos el sistema de referencia, que eso es una carta natal, es una foto del cielo vista desde la Tierra, el Sol hace un ciclo en un año, la Luna hace un ciclo cada 28 días en un mes, Mercurio tiene su ciclo de 90 días, así que hace como tres vueltas y algo al año, Venus que está entre el Sol y la Tierra también, tiene un periodo más corto que el de la Tierra, creo que dos veces al año, y Marte es el doble que el Sol. Pero fíjense que esos periodos son cortos, Marte da una vuelta completa en dos años, el Sol en un año, la Luna en un mes, Mercurio tres al año y Venus dos al año, para dar un promedio. Después todo eso está tabulado, que también se los voy a pasar. Esto es lo que se le llaman planetas personales. La palabra planeta en astrología la utilizamos como sinónimo de astro, porque fíjense que está la Luna que es un satélite, el Sol que es una estrella, y estos serían los planetas, lo estamos utilizando, lo estamos utilizando en la palabra planeta como sinónimo de astro. Entonces, estos planetas personales son indicadores de la individualidad básica de una persona y de su potencial. Van a describir características básicas de nuestra personalidad. Fíjense que estamos conformados por todo esto. Los planetas sociales son los que no son tan cercanos a la Tierra, pero eran conocidos desde la antigüedad, Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno son indicadores del vínculo con el contexto social y cultural en el que se ha nacido. Representan las motivaciones sociales del individuo y su manera de participar en el mundo, reflejando sus actitudes y actitudes para la integración en la sociedad. Ya nos hablan de cómo somos nosotros en la sociedad. Y los planetas transpersonales, que estos planetas transpersonales se descubrieron recientemente en comparación de los miles de años que tiene la antigüedad, de la astrología antigua, son más lejanos a la Tierra, son más lentos, se descubrieron en la modernidad, son Urano, Neptuno y Plutón. Y lo que impulsan estos planetas es el perfeccionamiento del inconsciente colectivo más profundo, buscando la evolución de la humanidad como grupo y provocando verdaderas revoluciones a nivel generacional. O sea, cuando hablamos de en qué signo tenemos a, por ejemplo, ¡ay! Me estoy para adelante, me doy para atrás. Cuando hablamos de en qué signo tenemos a estos planetas personales, como les dije, el Sol en un año da la vuelta, está un mes en cada signo, Marte da la vuelta en dos años, o sea, a Marte lo tenemos, pasa dos meses por cada signo y así, ¿no? La Luna cada dos días, dos días y algo y piquito, cambia de signo, o sea que estos planetas giran muy rápido y nos dan características personales, mientras que los planetas transpersonales ya dan características generacionales. ¿Por qué? Porque si Plutón tarda doscientos y pico de años en dar la vuelta, doscientos cuarenta dividido dos, está a veinte años en cada signo. Entonces, hay generaciones que tienen a Plutón en Leo, hay generaciones que tienen a Plutón en Virgos y así, y coincidentemente quienes investigamos astrología, vemos realmente que la entrada de Plutón a los distintos signos del Zodíaco realmente va produciendo cambios generacionales, pero revolucionarios, porque Plutón es revolucionario. Fíjense todas las generaciones que hemos visto, la generación de los millennial, de los centenial, las generaciones anteriores, o sea, todos esos cambios generacionales se dan cuando Plutón atraviesa signos distintos, o sea, es algo que no se siente tan en lo cotidiano, pero cuando ocurre un cambio de signo, hay unos cambios impresionantes a nivel global, mundial. Ahora, por ejemplo, a principios de este año, entró, estaba la conjunción de Saturno, Júpiter y Plutón, todo el año pasado estaba en Capricornio, quiero decir, Saturno y Júpiter, como son más rápidos, ya entraron en Acuario este año, pero el ingreso de Plutón al signo de Acuario va a ser en el 2023, eso va a ser, si hasta ahora el mundo está cambiando vertiginosamente las redes, las conexiones, imagínense lo que va a ser cuando Plutón entre a Acuario, o sea, de lo que había antes, ya no va a quedar nada, o sea, vamos a tener que ir adaptándonos a ese cambio, porque Plutón es así, es un planeta que produce cambios muy, muy profundos, que tienen que ver con el inconsciente colectivo de toda la humanidad, que tienen que ver con una evolución, con cambios generacionales, entonces cuando Plutón entre en Acuario, ahí ya se termina como de gestar, van a haber un montón de planetas en Acuario, y va a estar en Acuario por unos 20 años, dando todo un cambio a nivel mundial y generacional. Ahora lo que vamos a hacer es brevemente describir qué efecto o qué incidencia tiene cada uno de los astros en nuestra carta. Si ustedes toman la carta de cada una, que es la que le mandé por internet, van a ver, a ver, voy a tomar una allá acá para ver, van a ver al principio que tienen ese circulito amarillo que representa el sol, ahí les va a estar dando, donde tengan ese circulito amarillo va a ser donde tienen el sol cada uno, donde tengan el dibujito de la luna va a ser donde tienen la luna cada uno. Eso ya después lo vamos a ver un poquito más profundamente la clase que viene que les voy a enseñar los signos, los grados y todo eso, cómo leer una carta natal, pero primero es importante que sepan qué es lo que significa cada uno de los astros en su carta natal. Pueden seguir viendo dónde la tiene cada uno. Y yo después les voy a mandar, después de esta clase, así como les voy a mandar este video, también les voy a mandar un informe personalizado de cada uno. Entonces acá yo agarré la carta de María Sonia, María Sonia, tiene el sol y en Virgo, Venus en Virgo, ahí hay como una conjunción de tres planetas, ¿no? Bueno, y así van viendo, cada uno está en un determinado signo y eso tiene un significado. El sol es lo que nosotros conocemos cuando decimos yo soy de Virgo, yo soy de Libra, es una parte de nuestra identidad. Ese es el yo profundo, el sol. Esta es la importancia que tiene, que es el yo profundo, el yo verdadero, la identidad básica, el espíritu y la voluntad. Tiene una función integradora sobre los demás planetas. El sol es como el integrador. Entonces, todo lo otro que todos los otros aportes que hagan los otros planetas tienen que estar integrados por ese sol, por eso es importante que podamos tener esa conexión con nuestro yo. Es lo paternal y junto con Marte conforman la identidad masculina en el hombre. El sol aporta una energía muy yang igual que Marte, así como la luna y Venus aporta lo más yang. Entonces, es lo paternal y junto con Marte conforman la identidad masculina en el hombre y en la mujer el sol y Marte revelan su parte yang, su animus. Desde la psicología transpersonal el animus es la parte yang de la mujer. El signo en el que está el sol que para cada uno es el signo en el que le mandé la cartita ayer por ejemplo para Natalia Aries para Sonia Esbirgo el signo configura el domicilio del sol en el momento del nacimiento de una persona. Es lo que nosotros decimos yo soy de tal signo. Bueno, ese signo es el domicilio del sol para cada uno. La luna ¿qué representa la luna? A ver, aquí estoy mirando por ejemplo la de María está en Sagitario María Sonia está en Sagitario cada una fíjense en qué signo lo tiene es importante que lo veamos para cuando veamos la luna. Ahora le estoy dando características generales. La luna representa las emociones, los sentimientos, las reacciones afectivas. Es el símbolo de la mujer, de la femineidad, de la madre, del hogar y de la familia. Junto a Venus conforma la identidad femenina de una mujer. indica su maternidad y su eventual relación con los hijos. En el hombre, la luna y Venus revelan su parte yin, su ánima. La influencia lunar cobra mayor importancia durante los primeros años de vida. La luna continuará representando al niño que llevamos dentro a lo largo de nuestras vidas. O sea, fíjense que la luna cobra mayor importancia durante los primeros años de vida y continuará representando al niño que llevamos dentro a lo largo de nuestras vidas. O sea que la luna es tan importante como el sol. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una carta natal infantil lo primero que lee es la luna. Es más que el sol porque es los primeros años de vida, es la relación del niño con la madre, es el ambiente emocional del niño y a su vez es el niño que siempre vamos a llevar dentro. O sea que depende de cuál sea nuestro vínculo con la madre, con nuestra parte yin, con nuestra parte lunar, va a ser nuestra vida emocional durante toda la vida. Va a ser cómo nos llevamos con nuestra pareja, cómo nos llevamos con nuestros vínculos afectivos. O sea que la luna es importantísima. De hecho basó el sistema solar, el sistema floral en la luna, le dio más importancia a la luna que al sol. El signo en el que se encuentra la luna al nacer indica la reacción instintiva a los estímulos externos, la forma de expresar los sentimientos, aquello que nos proporciona estabilidad emocional y nuestra imagen de la figura materna. Dos hijos tienen hermanos de la misma madre pueden tener lunas en distintos signos y se vinculan con la madre y tienen una percepción de lo que es la maternidad, los sentimientos, las emociones de una manera distinta si tienen la luna en distintos signos. Mercurio. Mercurio es la comunicación, el intercambio de ideas, describe la forma de entender el mundo y comunicarnos con los demás, es el intelecto, las facultades intelectuales y las cualidades en el habla, la escritura, el aprendizaje, los estudios, el signo que ocupa Mercurio al momento de nacer, o sea, la carta natal de cada uno, repese nuestro proceso de pensamiento y nos indica cómo aprendemos así como la forma en que nos comunicamos e intercambiamos nuestras ideas con los demás. Venus es la búsqueda de la armonía a través de las relaciones, del amor o de las artes, todo lo que tiene que ver con la belleza, la estética, la armonía, el arte, el placer, por eso, después vamos a ver que cada uno de estos planetas tiene que ver con un dios, aquí Venus, que es la diosa, que Venus es el planeta de la belleza, está en relación con la diosa Venus, la afrodita, y de hecho es así, o sea, cada planeta representa un dios o diosa con el que nos conectamos o con el que tenemos más conexión, depende cómo está ese planeta en nuestra carta natal, o sea, en el cielo en el momento del nacimiento. Venus representa lo que nos gusta y nos atrae, nuestro deseo de relacionarnos personal y socialmente, así como la necesidad de sentirnos deseados por los demás, el tema por eso es que es tan importante en la pareja, en la sensualidad, en la atracción, lo que nos gusta, lo que nos da placer, ahí se mira a Venus como nos vinculamos con los demás, es la capacidad de disfrutar la vida y de lo que nos gusta hacer, las cosas a las que les doy valor, la autovaloración personal, o sea, la autoestima tiene que ver con Venus, la relación con el dinero, la imagen personal, la relación con el cuerpo y la sensualidad, miren que importante es Venus en nuestra carta natal, es lo que se espera de una pareja, pero si no se activa, pasa a ser lo que se respira y se reclama del otro, es la sexualidad receptiva y el impulso femenino en una mujer, Venus y la Luna revelan la identidad femenina, en un hombre forman parte de su aspecto femenino, así como lo que le resulta atractivo y placentero, también es el ánima, o sea, la imagen de la mujer que tiene el hombre, el signo en el que se encuentra Venus en la carta natal indica cómo nos relacionamos con los demás, cómo amamos y queremos ser amados, qué cosas nos gustan o valoramos y cuáles no, Marte, Marte es la capacidad de decisión, la iniciativa, la energía que se emplean las acciones, es el espíritu competitivo, el afán de conquista y los actos insistivos, como les decía, cada planeta es un dios, representa un dios, así como Venus es la diosa del amor, la sensualidad, la belleza, Eros, Marte es el dios de la guerra, de la lucha, en su aspecto positivo, tiene que ver con Marte es el regente de Aries, con el guerrero, el iniciador, ir detrás de lo que queremos, es el espíritu competitivo, el afán de conquista y actos insistivos, es la agresividad, la sexualidad activa y el impulso masculino, así como Venus es la sexualidad pasiva, la sensualidad y el impulso femenino, Marte representa esto, ir detrás de lo que quiero, en el hombre junto con el sol representa la identidad masculina y en la mujer su imagen de lo masculino, el signo en el que se encuentra Marte en el momento de nacimiento indica cómo vamos en busca de lo que queremos, cómo lo conquistamos, la forma en que luchamos por las cosas y también cómo nos autoafirmamos. Ahora vamos a Júpiter, Júpiter, hasta Marte teníamos los planetas personales, ahora vamos a los planetas sociales, ¿qué representa Júpiter en nuestra carta natal? Es la sociabilidad y va más allá de lo estrictamente personal, está relacionado con los viajes, la expansión y la comprensión holística, se asocia también a la filosofía, los ideales superiores y las creencias religiosas, el signo en el que se encuentra Júpiter en el momento del nacimiento describe la forma en que la persona busca comprender la vida y cómo transmite sus creencias, ya sean morales, espirituales o intelectuales. Tiene que ver con esto de la filosofía, las creencias, los ideales, porque esto dice cómo busca comprender la vida y cómo transmite sus creencias. Saturno, ¿qué representa Saturno? Así como Júpiter era el regente de Sagitario, Marte el de Aries, la luna de Cáncer, bueno, Saturno es el regente de Capricornio, tiene que ver con esto de la constancia, la fuerza de voluntad, la responsabilidad, la concentración, la constancia, es el sentido del deber y la actitud frente a las normas establecidas por la sociedad, prevalece lo material sobre lo espiritual, está asociado a la maduración, al perfeccionamiento, a la superación y a la autocrítica. El signo en el que se encuentra Saturno al momento de nacer indica las cualidades que a la persona le cuesta más expresar y desarrollar, porque a su vez Saturno es el planeta del aprendizaje, así como Júpiter es el planeta que nos refleja nuestros dones, talentos, Saturno va a ser el planeta en donde nos va a mostrar las cosas que tenemos que aprender a tener disciplina, a tener paciencia. Urano, Urano es el regente de acuario, Urano representa la originalidad, la revolución, acá ya entramos en los planetas transpersonales, va a haber varias personas que vamos a tener Urano en tal signo, varias personas que van a tenerlo en otro y así, ¿por qué? Porque Urano tarda siete años, en 84 años da una vuelta completa al zodíaco y está siete años por cada signo, ¿recuerdan cuando decían Urano en Tauro en Anuntauro? Bueno, era la revolución de todo lo que estaba establecido, todo lo que es tipo asociado al signo Tauro va a ser revolucionado por Urano, porque siempre que toca algo Urano es libertad, revolución, originalidad, representa la inspiración creadora, repentina e imprevisible, impulsa la independencia, la libertad, la rebeldía y el radicalismo que rompen con las estructuras ya establecidas. Está asociado también a los avances tecnológicos y al progreso. El signo en el que se encuentra Urano al nacer tiene implicancias en lo que sería el lado revolucionario de la persona. Todos tenemos Urano en alguna parte de nuestra carta natal. Donde lo tengamos indica el área en el que somos revolucionarios y también si está asociado con otros planetas indica cuánto se puede potenciar ese deseo de revolución. Neptuno es el planeta de la inspiración y el acceso a los sueños, es la sensibilidad hacia los problemas de los demás, está asociado con el psiquismo, la empatía, la compasión, la mística y el amor universal, es la fusión con el todo de que se forma parte, se lo asocia también a la evasión, a lo irreal, a las drogas, a la adicción. Neptuno es el planeta regente de Pisces que tiene que ver con la espiritualidad, con el fundirnos en un océano, todos somos uno, entonces lo que representa es esto, pero también esta falta de límite puede significar evasión. La interpretación de la posición de Neptuno en determinado signo implica, se aplica a generaciones enteras, porque así como Urano está siete años en cada signo, Neptuno está a catorce, pero también se analiza en qué casa está y con qué otros planetas se vincula Neptuno para saber si está potenciado. y Plutón que es el último planeta, es el planeta o el último planeta transpersonal, es el que más tarda en dar la vuelta al Sol, está 20 años aproximadamente en cada constelación, representa la transformación, la metamorfosis, la regeneración tras la destrucción, es indicador de cuánto estamos dispuestos a cambiar nuestro ser y si somos capaces de hacerlo, asociado a la muerte a la muerte y regeneración, muerte, por ejemplo, muerte de lo que era y renacimiento a algo nuevo, a la sexualidad, a la líbido desde un punto de vista psíquico, también a las cosas que permanecen ocultas al control emocional, Plutón es regente de Scorpio, por esto es todo de lo profundo, el control emocional, la sexualidad, fíjense que cada planeta, así como Venus es regente de Tauro y de Libra y aporta sensualidad, estética, como cada planeta que es regente del signo aporta características radicales al signo que rige, también las cosas que permanecen ocultas al control emocional, representa el poder, la interpretación de la posición de Plutón en determinados signos se aplica a generaciones enteras, como le había dicho, y no a individuos concretos, lo que sí se ve en una carta particular es en qué casa estaba, con qué otro planeta se vincula. Bueno, cuando cortemos ahora vamos a la última entrada que vamos a analizar más detenidamente la Luna en cada signo de cada uno. Hasta ahora estuvimos viendo todas generalidades que las vamos a ver más profundamente en cada uno de los siguientes encuentros y hoy nos vamos a esplayar en la Luna. Entonces, busquen cada uno su carta natal, en qué signo tiene en su Luna, porque lo que vamos a ver ahora va a ser las lunas en los signos, qué mecanismos lunares tenemos y cuáles son las fortalezas y las debilidades de la Luna en cada signo. Cuando se corte, volvemos a entrar enseguida. ¡Gracias!